No te calles, que yo quiero oír tu voz No te calles, que yo quiero oír tu voz No te calles, que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo Del hombre y de los pueblos que se hachan oprimidos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino Toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, que Dios está contigo No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que la opresa recibe su castigo Si el pueblo está unido ya no será oprimido No te canses, yo quiero oír tu voz No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, yo quiero oír tu voz No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor ¡Gracias!